Policías de la Unidad de Respuesta de Minas detuvieron en la vía pública a un hombre de 24 años que caminaba con una moto hurtada a su lado. El detenido minutos antes había promovido el desorden en un centro nocturno donde comenzó a arrojar botellas lesionando a dos personas y posteriormente se dio a la fuga en una moto que se encontraba estacionada fuera. Luego de su detención provocó daños en el patrullero en el que fue trasladado para su atención médica. Emanuel Leal, de 24 años, poseedor de un antecedente penal, fue puesto a disposición de la justicia donde se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica en un curso formal con un delito de lesiones personales, un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa y dos delitos contra la propiedad mueble a la pena de 20 meses de prisión efectiva.